Esta es una producción de discos más Si supieras cómo estoy, a mi lado vendrías tú Y en mi casa sólo hay, la tristeza volvería No comprendo la soledad, y a tu lado quiero estar Vuelve que mi casa sólo está, vuelve que mi orgullo es nada ya Vuelve que sin ti no valgo nada, pues sólo estoy y nada más Esta es una producción de discos más Vuelve que mi casa sólo está, vuelve que mi orgullo es nada ya Vuelve que sin ti no valgo nada, sólo estoy y nada más Vuelve que mi casa sólo está, vuelve que mi orgullo es nada ya Vuelve que mi casa sólo está, vuelve que mi orgullo es nada ya Vuelve que sin ti no valgo nada, sólo estoy y nada más Vuelve que mi casa sólo está, vuelve que mi orgullo es nada ya Vuelve que mi casa sólo está, vuelve que mi orgullo es nada ya Vuelve que sin ti no valgo nada, sólo estoy y nada más Vuelve que mi casaも sólo está, vuelve que mi caridad